Comunidades Periféricas Sigo siendo el presidente de las Comunidades Periféricas, han confiado los presidentes de nuestras comunidades a que siga al frente, pero en los próximos días o meses estaremos llamando ya a la Asamblea para la conformación de un nuevo directorio. Municipio y Comunidades Bueno, primeramente como representante de las Comunidades Periféricas he tenido que discutir en la sesión del mismo municipio con los técnicos, con los presidentes de las GATS parroquiales, todos, para la elaboración del Presupuesto Participativo 2020, que se socializa a mediados de un año adelantado, en este caso 19, para el 2020. Ahí nosotros hemos venido luchando que realmente ese presupuesto para las Comunidades Periféricas, pero se dé especialmente en desarrollo de bienestar social de nuestras comunidades, porque muchas de las veces, en años, dos, tres años, antes teníamos un presupuesto más alto, luego cayó ese presupuesto, fue recortado el presupuesto de las comunidades, y hoy, recién este año, hay un pequeño incremento del presupuesto, pero que no vuelve todavía la capacidad de lo que ya estábamos hace tres años atrás. Presupuesto para Comunidades e Identificación de Obras Porque el presupuesto es de la comunidad, la ley lo determina que no es que nos da el municipio, sino eso por ley y derecho nos corresponde a cada una de las comunidades, porque todos pagamos los impuestos, pagan el impuesto, que va al Estado y del Estado hace una devolución, y entonces, en ese aspecto, se armó el cronograma, el calendario, para que los técnicos del Departamento Municipal vayan y vean las necesidades primordiales Priorización de Obras Sus habitantes, ellos son los que determinan, porque nosotros sabemos cuáles son las necesidades primordiales de nuestras comunidades. Prioridad Actual Desde que el COTAJ fue reformado en la época del correísmo, porque los señores asambleístas fueron lo que hicieron, es otorgar competencias al municipio, prefectura, entidades, y entonces, en base a eso, lo que hacen es decir, el municipio tiene estas competencias, la prefectura tiene estas competencias, y más resulta que las comunidades tienen estas necesidades, y entonces, a veces las comunidades tenemos que ceder, tenemos que llegar a un consenso de lo que nos ofrece el municipio, o de lo que nos ofrece la prefectura, pero las necesidades básicas, primordiales en las comunidades, a veces tienen que quedar a un segundo plano, y hablar por qué, porque si nosotros hablamos solamente de hablar de necesidades del agua potable, son proyectos costosos, y el momento de crear un proyecto, de tener un pequeño presupuesto, no nos alcanza, y tenemos que esperar años y más años, y acumular, igual en el tema vial, la chinización, encantarillado, son obras costosas, que lamentablemente los recursos no existen, porque el presupuesto no es más que una pequeña semillita. Vialidad, concurrencia y terminación de vías. Hemos conversado con todos los dirigentes, el tema vial hoy es una necesidad primordial, que no está siendo atendida ya años, y si se atiende simplemente es, como se dice, un pequeño bacheo, nada más. Hoy nosotros estamos pidiendo de favor al señor alcalde, vamos a pedirnos en los próximos días, conjuntamente con el señor prefecto, que se firme ya, en este caso, lo que es el tema concurrencia, para que se atienda a las necesidades viales, porque prácticamente el tema vial, señor periodista, si usted se da la vuelta por todas las comunidades, hay acceso, que se ha abierto por todo lado, camino, pero de qué sirve que estén abiertos, y que no estén disponibles, o que no sean, no tengan el mantenimiento, podemos seguir haciendo carreteras, pero si no hay mantenimiento, es lo mismo que nada, y tampoco concluyen, por eso tiene que ser todo elaborado, técnicamente, en campaña nos dicen, vamos a hacer vialidades, pero técnicamente, exigencia a las autoridades, cuando hay una elección, nosotros le damos un espacio, a la nueva administración, administración que son 100 días, para que arregle la casa, para que hagan sus cronogramas, ya tengan sus planes, y puedan presentar a la sociedad, a la colectividad, y decirle, esto va a ser lo que vamos a hacer, pero si no nos dicen nada, nosotros, en los próximos días y meses, conjuntamente con todos los compañeros, por mejoras, nos vamos a reunir, elaborar nuevo directorio, y ahí sí, comenzaremos a exigir, a exigir, que se cumpla el tema vial, porque el tema vial, está francamente hecho pedazos, en nuestras comunidades periféricas, y lo mismo a los señores concejales, el tema de ellos, es legislar y fiscalizar, eso es claro, pero lamentablemente, a la hora de la verdad, solamente queda en palabras. Recursos comunitarios, invertidos en vialidad. Porque nosotros, incluso dejando ya, como se dice, para el agua potable, tenemos que ponerles en vialidad, porque nosotros necesitamos, las necesidades, queremos ver, nuestra vía, pequeño ramal, que llega con acceso, a las comunidades, que esté en buenas condiciones, porque caso contrario, un ramal en pésima, nadie quiere ir, ni servir, ya incluso, nos suben los costos, de las carreras, del transporte mismo. Precios de los productos, no compensan, el costo de producción. Esa es la triste realidad, porque realmente, si nuestras autoridades, se preocuparan, la economía va de la mano, pero la autoridad, es la que está, designada a velar, por los sagrados intereses. Por eso, un llamado al señor alcalde, al señor prefecto, es hora de atender, a nuestro cantón Girón, en el tema vial. Es hora, de que busquen los recursos, y que esos recursos, de las comunidades, más bien vayan, y sean mecanizados, en necesidades, más primordiales, el agua potable, el riego, porque con el riego, nosotros tenemos, producción, y sin riego, no hay producción, y si no hay producción, no hay alimento, y si no hay alimento, prácticamente, no hay nada, en los mercados, y si hay, poco alimento, sube los costos. Entonces, es realmente, nuestro pedido, de que realmente, se apoye, hoy más que nunca, a las comunidades, al sector, productivo, porque, nuestros agricultores, por esa deficiencia, por eso, están dejando los campos. www.agiras.net.es El portal de Girón.